Tenemos una oportunidad ya que tenemos un juego NFT que apaga súper bien y el precio del token va a salir en 0.028 USDT y se puede generar súper bien Ya que vamos a comenzar a jugar partidas y conseguir hasta 60 tokens por cada isla que pases hasta un máximo de 200, 500 tokens por jugar partidas Tenemos que ir mejorando nuestro personaje que nos cobran el toque, podemos ir mejorando con nuestras armas, ropa y algunas cositas muy simples Tenemos aquí para reclutar ítems que son gratis, que son free, vamos a reclutar y cosas muy simples Ok, aquí vamos para agregar nuestra ropa y también podemos mejorarla con el oro de las monedas y se puede ir consiguiendo también armaduras jugando partidas Aquí tenemos el modo clasificatoria, yo estoy en el puesto número 6, estoy recibiendo casi 100 tokens que me parece súper bien Para que hagan este toque es muy sencillo, tenemos que jugar aquí en el modo aventura, ir consiguiendo armamentos, cosas y también cositas muy simples Tenemos para invitar amigos que te van a dar 100 tokens por cada amigo que invite que está súper bien Yo te lo recomiendo que invites amigos y vamos a comenzar una partida para que miren cómo se juega Entonces en play, tenemos también un tutorial Y ok, seguimos, aquí tenemos para diferentes tipos de habilidades que vamos consiguiendo Cuando vamos jugando tenemos para conseguir vidas, conseguir diferentes tipos de habilidades Como la moneda de, tenemos habilidades de corta distancia, habilidades de larga distancia Que solo vamos a ir consiguiendo reconectando estos cercolitos que no sean verdes Que son como estrellas que nos sirven para ir mejorando nuestros personajes Ok, aquí tenemos el token, ya tenemos disponible ya un token Y este token, veo que el precio es 0.028 y es muy fácil de obtener Ok, lo bueno de este juego es que es súper fácil, puedes dejar a tu amigo, a tu hermano Puedes dejar a tu familiar jugando y poder ir consiguiendo recompensas Tienes que ir mejorando y consiguiendo más experiencias para poder obtener mejores rendimientos del juego Y bueno, yo no quiero ser tan largo el video ya que es un juego súper fácil de entender Y cuando se pueda retirar, estaré haciendo un nuevo video Explicando como se puede retirar todas las ganancias que se ha recibido Y estaremos realizando un sorteo cuando se pueda retirar el token Con las ganancias que estemos generando Ok, vamos a ver el video hasta aquí Si te gusto no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un buen like Que nos ayuda y me apoya Hasta luego y chau chau